Buenas noches, Ka'al Kadosh, Shehiyanu, Ekiemanu, Viyanu, Las Manas Dei, la Gemara dice que el que no vio a su compañero 30 días, dice, la verdad es Shehiyanu, el que no lo vio 12 meses, Paruha Ta'ashe, Vero Keno Mereja Olam, Mechayam Betim, hay algunas personas que están aquí que no los vi 30 días, y probablemente hay algunos, si, que no los vi 12 meses, porque venimos aquí a la conferencia anual, en este Midrash Mahora Torah, hoy día jueves, para viernes, 5 de Tishri, 5779, agradecemos a Sheh, que podemos volver a reencontrarnos, para nosotros este reencuentro anual, es una prueba que estamos vivos, es un agradecimiento a Borolam, que pasaron otros, que pasaron otros, 354 días, que es el calendario lunar, de Aseretimete Shuvah, hasta Aseretimete Shuvah, y el Adrashem, ya tenemos 15 años, o más, dando esta conferencia anual, y la verdad, muchas veces pienso cancelarla, porque son días, muy, muy saturados, para los hajamín, tenemos compromisos, en nuestras instituciones, con nuestras familias, con cosas, con nuestra persona misma, de Shuvah, de Itbonenú, de Parano Serijo Temprano, y siempre que me hablan, trato de negarme, pero luego me acuerdo, que yo digo que nunca me voy a negar, porque le digo a Sheh, dan un año más de vida, para la conferencia del año que viene, en Mahora Torah, nada más que este año, este año, nosotros, una persona me mandó por error, y se lo corrigió, así mandan todo tipo de, antes de Rosh Hashanah, me manda un cheque, firmado por Borolam, y decía, arriba, 365 días de vida, y que has, para mí no, ¿por qué? son 3.85, ¿cómo me pones? le puse, eh, así le contesté, no lo vuelves a mandar, y bórralo del mensaje, bórramelo, hoy se puede borrar mensajes de Whatsapp, de ahí saben que vivas, 12 meses, está deseando lo peor, son 13, y está escrito en los sefarín, ¿por qué se llama año meubere?, se tenía que llamar año bisiesto, año bisiesto, es un año que tiene un mes más, o algo así, ¿qué es meubere?, ¿qué dice para meubere?, en hebreo, ¿saben qué quiere decir meubere?, embarazada, un año embarazada, año es femenino, en lenguaje hebreo, un año embarazado, dicen los hajamim, shaname uberet, shaname sukenet, año embarazado, es un año peligroso, así como una mujer embarazada, los 9 meses de embarazo, tiene su riesgo, todo es un proceso, que el Dota Shem, uno espera salir bien, pero es un riesgo, el embarazo y el parto, también un año, bisiesto, es un año peligroso, ¿por qué es un año peligroso?, porque nosotros le pedimos a Hashem, dame un año más de vida, hazle cuenta que es un contrato de renta, nosotros rentamos a Hashem nuestro cuerpo, nuestra alma es eterna, el cuerpo a Hashem nos rotió, por 120 años, lleva cada roshanat, dice, renovamos contrato por un año, renovamos contrato por un año, perdón, entonces, el año pasado renovamos, Hashem dice, bueno, ¿y tú qué vas a hacer, para que yo te renueve el contrato?, voy a hacer estas cabalot, tres cabalot, llega este año, Hashem me va a hacer otro año más, y dice, ¿y tú qué vas a hacer?, es lo mismo que el año pasado, ah, ¿me estás pidiendo un mes más?, ¿me estás ofreciendo un mes? ¿entendieron por qué es el Anam y su Kenet?, porque la gente hace el mismo roshanat, el mismo kipur, y dice, yo lo de cada año, yo lo de cada año, el año me cuido Shabbat Shubba, me cuido de la Shonara estos días, lo de cada año, pues puede venir Hashem o el Satán y decir, pues dale lo de cada año, dale doce meses, y el mes extra, ¿qué?, ¿entendieron por qué es un año mesu Kenet?, es un año que necesitamos, estamos pidiendo un 8% de aumento, tienes que aumentar tú también un 8%, más de otros que ofrecen cada año, y la mayoría de la gente no lo hace, no lo sabe, la mayoría de la gente ofrece lo mismo, ¿qué haces?, voy a ir a un antivúr, voy a hacer el jod, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y el extra, no extra no, ¿por qué pides extra?, eso es un tema que hay, pero el Yotashe, el extra va a ser, que esta conferencia de Mahora, en vez de empezar a las ocho y media, voy a empezar a las nueve y cinco, y supongo que va a acabar un poco más tarde, y eso va a ser, me quedé un 8% más de tiempo, de lo que tenía programado, en la conferencia de Mahora, y así también, búsquenle, Motsal Shabbat, normalmente yo cuido la hora del calendario, estoy así con los topes, apenas el calendario, la tele, pues el dice, hay, enciendo fuego, 8% más, le doy 10 minutos más, siempre prendo velas, rayando con la hora, 8% más, y así a todo, a toda la vida, y el Kata Mazón, lo hago siempre, en cinco minutos, este Shabbat en seis, ¿qué les parece el plan?, en vez de hacer el Kata Mazón en cinco minutos, lo hago en seis, el Kazay de Pan, de Jalá, de Shabbat, como un Kazay muy exacto, esto lo hago un poquito más, para cumplir, que sea Kabetzá, que sea la Deberitá, que sea bien la Mikvá, todo lo que hagan, de aquí hasta Medina de Kipur, 8% más, busquen el Knis, que salgan un poco más tarde, en Motsa de Kipur, Marcelo, cuando me entero que alguien termina más tarde que Marcela, me siento defraudado, a veces me ganan algunos con el I, pues yo trato de ser el último, y por si alguien se atrasó más, después de, Shofar, Arby, cortar el pastel, de Amralá, pastel, de Kata de Baná, bajamos todos al Kini, sin obligar, si quiere, y nos sentamos, dos minutos, así es, nos sentamos dos minutos, sin hacer nada, nada, así, y dice, la que trabajaron, digo unas palabras, que no, y el Shebu, y el Shebu, y el Shebu, y el Shebu, lástima que esto se termine, quisiera que esto siga, Hashem dice, tú quieres seguir estando en mi casa, yo quiero que sigas yo, ese es el 8% que tenemos que agregar, porque estás pidiendo, 28 días más de lo que pides cada año, y qué ofreces, no puedes ofrecer lo mismo, pues la semana me hubere, la semana me suquene, por eso en la año me hubere, se agrega en los chodes, el Okero y el Okero, teno chadesh aleno, etta chodesh adle, de tovar, de irraha, de sasson o simcha, de ishoah u nechama, de famasah u chalcala, de haim tovim shalom, y mechilat hebel, y slichat avor, uchafarat pesha, dice el Yau Rabah, ¿por qué? porque son 12 cosas que se piden, tovar el yorha, sasson o simcha, shohan o simcha, y mechilat hebel, 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 son 12, como son 13 meses, agrego, japanat pesha, es el 13, todos los años, tenemos, los 12 meses del año, son los 13, y dos de borola, nada más que Adar, y se jata, en la que, ahora Adar bebel es el jata, y Adar bebel es el verake, así es, la yut, jata, verake, los dos Adar, son la limpieza, yoma kipurim, que purim, entonces Rabotai, esta fue la introducción, hasta que venga todo el público, de, llamame obere, estamos pidiendo, agradeciendo a Borolán, que nos volvemos a reencontrar, ya dije en la Jaira, 25 horas, que no los vi, en los años pasados, y le pido a Hashem, que le dé un año más de vida, y que tome en cuenta el esfuerzo, que dice, yo y mi señora, que te va a estar, se va a estar poniendo el coche, para venir, una hora y cuarto, desde Polanco, mientras el WES decía, 25 minutos, si no nos hablamos, si el WES decía, una hora y cuarto, ya me saldrán, a la secretaria, depende de lo que diga el WES, salvo o no salvo, entonces Hashem quería que venga, porque yo prometí, y creo que el año pasado dije, que esta es mi garantía, el WES de vida, para una ni más, por la conferencia de Mahora Torah, nada más que esta vez, 13 meses, desde el WES de Hashem, Shavu Adeno, de Jaim, y un Shannara Botai, trato cada año, de guardarme cosas nuevas, para Mahora Torah, lo que voy a decir ahora, es estreno, estreno en grabación, ya lo dije en Max, era que en el Shabbat, anterior a Rosho Shanná, y en Shabbat no se graba, entonces nadie lo pudo haber escuchado, por el público de Macera, entonces ahora es estreno, lo que se va a grabar, primera vez, que se va a grabar, se va a correr la voz, ahí en las páginas de, donde tenemos 1100 conferencias plus, en el sitio de Shem Toh Punto Or, Hidusha espectacular, Rabotai, nosotros los Yehudim, contamos el calendario lunar, los Goín cuentan el calendario solar, entonces, ¿por qué hacemos Shanná Meu Beret? Shanná Meu Beret, hacemos para emparejar, el lunar con el solar, ¿por qué? porque Pesach, tiene que ser en primavera, cuida el mes de la primavera, ¿qué quiere decir cuida el mes de la primavera? cuida que Pesach siempre toque en la primavera, entonces, por eso, una vez cada tres años, el calendario lunar se atrasa al calendario solar, más o menos 30 días, ¿sí? entonces, para que se emparejen, y que Pesach toque en primavera, tenemos que agregar un mes de Adar, cada tres años, y este es el año, este año vamos a cumplir con la Mitzvah, de Shammor, et Chod de Shavit, de emparejar, o sea, aquí hay un problema, hay un conflicto, ¿sí? Si somos lunar, ¿qué nos importa el solar? ¿Y si somos solar, ¿para qué contamos el lunar? ¿y qué es más importante, el solar o el lunar? ¿qué dicen ustedes? ¿eh? Pues yo voy a traer pruebas, que el solar, de dos lugares, Pitu Maketolet Ketchat, Shalosh Moot, Shishimushumana Manimayubah, Shalosh Moot, Shishimahamishak, y Minyaniemotahama, Manebecholio, Mahatitobabokero, Mahatitobahero, Ustoshamaanim Eterim, Shememachniz Kohengadol, Benotenememelohofna, Vemakipurih, les la pregunté al Rabades, íbamos a un Kenneth Bogrim, en el coche, le dije, ¿ra me puede explicar por qué Shalosh Moot, Shishimahamisham, Manimaybay, Shalosh Moot, Shishimahamisham, Arba, Mahatitobabokero, Mahatitobahero, ese es de los Mocrim, de diciembre, los que van con diciembre, tienen 365, nosotros hemos 354, no me la contestó, después su hijo Abraham, me mandó todo un estudio sobre eso, ¿por qué el Ketoret? según el calendario solar, y hay otra cosa más, acuérdeme más, hay otra cosa más, entonces el calendario solar, o el calendario lunar, si el calendario solar es el que vale, olvídense del lunar, y si el lunar es el que vale, ¿para qué lo emparejas con el solar? los árabes, los musulmanes, cuentan puro calendario lunar, el ramadán de ellos, a veces toca en verano, a veces en invierno, a veces en frío, en otoño, porque se va corriendo todo, no tienen, ellos van lunar, 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 pues siguen con la luna, pero nosotros no, nosotros vamos, luna, 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 y cada tres años, sol, luna con el sol, ¿qué opinan? ¿a este jidush, que voy a decir ahora, me salió, en Shabbat pasado, que es el día que Hashem, creó el sol y la luna, el cuarto día de la creación, el día de la creación, el primer día de la creación, un día antes de la creación, los pesas, dos días antes de la creación, los, yotzerán meurot, toví meurot, que verán melohenu, yitzaran bedad, y mezckel koh, y burán atan báhem, leot mochelín, beclerb tebel, meleín ziv, mufikib, no ganay ziván, bechor alán, semechín, becetán, sasín beboam, hoxín beemá, rechón konén, peer vechavot, notnin, lishmo, no saben que cabaná puse, en yotzer, porque era el día de la bría, yotzer or, karal a shemesh, beizrahor, raa, como, como, raa que, digan, digan, a ver, digan los hombres que se la saben, raa que, bueno, dice, en esta perasha, no en esta perasha, en perasha, en cada día, yo le digo, no beitkin, beitkin, es lo mismo, beitkin, que es beitkin, que ikitin, raa beitkin, zurat aramashem, achicó a la luna, por la historia, que saben que la luna se quejó, si saben que la luna se quejó, dijo, puede haber dos reyes, bajo una misma corona, que le dijo a shem, tienes toda la razón, redúcete, disminuyete, dijo, que porque dije algo correcto, voy a salir perdiendo, porque dije algo correcto, voy a salir perdiendo, que le dijo a shem, le dijo, te voy a dar la indemnización, Rosh Hodesh, lesion, los yudim, van a contar el calendario lunar, y las estrellas, dice Rashid, también, Takohabim, son indemnización a la luna, porque la redujeron, cuando venga el Mashiach, vaya ahora a Levaná, que ahora a Hama, por ahora a Hama y Shibatáim, entonces volvamos a la pregunta, ¿qué somos? ¿somos soleros o luneros? la Gemara dice, cuando hay eclipse solar, es mala suerte para los goyín, porque ellos cuentan según el sol, cuando hay eclipse lunar, es mala suerte para los yudim, porque cuentan el calendario lunar, sin embargo, cuando los yudim son tzadikín, no tienen, no se fije ni en el lunar, ni en el solar, volvemos a la pregunta inicial, ¿qué calendario llevamos? ¿uno u otro? ¿cómo termina Yom Kippur? Terminando todo, Birkata Levaná, ¿qué pasó? a Tere Tif Eret Lamu Sebat, en Shegam Ema Tibi, cuando te escucho en este judío, es porque está espectacular, espectacular, hoy venimos con ganas de hablar bonito, de no asustar, también es que me pusieron a las mujeres aquí, cuando están ahí arriba, las puedo ignorar, cuando están al lado, me da haram, así me enseñó el Ravades, yo le pregunté al Ravades, el primer año de casado, le dije, Rav, usted nos educó aquí, siete años estudié en la Yeshiva, hacernos temblar antes de Rosh Hashanah, yo ahora estoy casado, le tengo que transmitir, porque yo veo a mi esposa muy, normal, así, viene Rosh Hashanah, Tapu Hei Mudvash, Rimoni, digo, le meto, así le pregunté, en las noticias de Rav Rosh Hashanah, noticias de Israel, yo un diario habló para ver cómo están las cosas ahí, hay una Mitzvah Shalom Yerushalayim, una página aquí, Kikara Shabbat, me arrepentí de haberlo abierto, pero ellos lo pusieron bien, con cabaná buena, dice que este año, 5778, en el mundo jaredí, se ingresaron al club, 500 huérfanos nuevos, y ponían uno por uno, casos, tal fecha, tal señora, con 11 hijos, tal fecha, tal accidente, tal fecha, tal, así, me arrepentí, me molestó en Rosh Hashanah, me molestó, porque está escrito bien un sefer, para colmo, que en Rosh Hashanah, no hay que imaginarse cosas negativas, no hay que pensar en la muerte, hay que pensar en vida y en salud, Haim y Refuah, no pensar en Mavit y en, no dice, el Hazán de Koliakob, en Rosh Hashanah, ¿quién estudió en Koliakob? A ver si te acuerdas, ¿quién era el Hazán? Hamishak, 50 años fue Hamishak Shiloni, ya se retiró, porque ya tiene más 80, Agav, entre paréntesis, hoy viene la noticia, me gustó eso, el Baal Kore, más veterano, el Baal Tokea, más veterano del mundo, un anciano, en Eres Israel, tiene 87 años tocando Shofar, lo quieren poner en el libro de Guinness, creo que tiene 98, y sigue, este año tocó, este año tocó, este año acaba de tocar, a los 98 años, algo así, 87 años tocando Shofar, bueno, a Val todos nosotros, salió también en Israel, digo, para que nos motivemos a, a no pedir poco a Boreolán, voy a pedir mucho, un señor, el más anciano del mundo, era un japonés, falleció, y quedó, el más anciano, un israelí, un yudí israelí, que tenía 113 años, hizo una fiesta, de 100 años, ponerse tefilín, sin perder un día, 100 años, sin fallar un día de tefilín, a Val Adna, yo he fallado, dos, tres veces, por salud, por un vuelo en avión, que me quedé dormido, y el cambio de horario, y cuando aterrizó, ya era de noche, pasa en el invierno, cuando no va a Israel, cuando me desperté, ya era de noche, de noche, del siguiente, 100 años, sin perder un día de tefilín, a Val todos nosotros, a Val Adna, me hable sin shana, entonces, Rabotay, Rabotay, yo le pregunté al Rabades, el primer año de casado, yo tenía dos meses de casado, y hasta me fui a vivir a Israel, le dije, Rab, la veo a mi esposa, muy, muy farján, viene la manzana, y la miel, y la granada, y ya está, y usted los ponía a temblar, le tengo que transmitir eso, a mi esposa o no, le dijo, hazve shalom, a la mujer se le habla, solo de manzana, de miel, de granadas, de rosh keves, ah, que se sube, dice, sí, porque ellas de por sí, son muy sensibles, de por sí lo tienen, y de por sí, yo a los hombres les hablo así, porque los hombres son, tienen de corazón duro, hay que desbaratarlos, pero las mujeres viven desbaratadas, así que no le pongas, así me decía, yo cada año, cuando están las mujeres arriba, yo no volteo a ver, digo, hablo aquí abajo, y la que escuchó, escuchó, pero ahora este año, vengo para hablar dulce, ¿está bien? así, va a cumplir mitzval y shmua, de kolha, que dicen, que se sube, rabotai, espectacular, el jidush esto, entonces, ¿cuál es la pregunta? lunar o solar, si somos luna, seguimos con la luna, como los musulmanes, si somos sol, vamos a sol, como los cristianos, no, lunar, pero una vez que la presencia, está en parejas con el sol, escuché algo espectacular, espectacular, no sé cómo me salió, el jidush esto, en Shabbat, el jor al-kadoch, dice, se me ocurrió a la hora, que el cefe, cuando te viene, hace, te digo unas palabras, que los señores, vamos a anunciar los jodes, Shabbat, antes de los jodes, anunciar los jodes, uno solo que nos anuncia, esto, nos anuncia, ¿por qué los anunciar? Para que el Satán no sepa, cuál es el día del juicio, él va y le pregunta, Shem a Shem, dime, yo estoy preparado, es mi día, traigo todos los expedientes, ¿cuándo va a ser el juicio? Dice, él le mueve a Shem, así que creó el temblor, allá abajo decide, va abajo, dice, a ver, voy a esperar a escuchar, cuándo va a ser los jodes, si el lunes o el martes, puede ser un día, puede ser otro, va a venir allí, no anunciando, a los jodes, no anunciando, va a conocer, no anunciando, va a conocer, no anunciando, se vuelve a Marcel, acá ahí dice de todo, se vuelve a hacer nada, se vuelve a hacer, se vuelve loco, va a la India, va a los que, a la Tema, a donde sea, a buscar un lugar, un anuncio, el quiero saber, dice, no sé, sube a Shem, dime cuándo, no sé, buscan el candado, la tele, no se repartieron, no sé qué pasó, yo siempre una semana antes, tengo 100 calendarios para, así, no llegaron, no hay calendario, la tele, no sabemos cuándo, los jodes, Tikú, bajó de Shufar, Baquesa de Onjaer, pero hay algo muy raro, en la botella, todas las fiestas judías, sin excepción, hay luna, Sukkot, luna llena, Pesah, luna llena, Shavuot, el día 6, ya sé, el día que se puede decir, Kata Lebaná, hay luna, Hanukkah, hay luna, Purí, luna llena, luna, dime una fiesta que no tenga luna, la única que no tiene luna, es Rosh Hashanah, es un problema, porque, nosotros vamos con el calendario de luna, llegamos a Rosh Hashanah, como decir, nuestra representante, es la luna, y no está, es un problema, ¿por qué? Nadie sabe por qué, jefe, así es, jefe, así es, así es, así es, así es, así es, ¿qué puede hacer? Pues fíjense que el Dóal Akadosh, todavía no digo el Jirús mío, el Dóal Akadosh dice algo espectacular, espectacular, viene, el día de Rosh Hashanah, viene el Satán, que tiene permiso de acusar, y viene y dice, Boroblán, el pueblo de Israel son pecadores, o fulano, fulano es un pecador, y quiero que me den la sentencia, no aleno, lo contrario de vida, muerte, viene Hashanah y dice, fulano es pecador, Cristo, resisto a esto, tráeme testigos, sin testigos el fiscal, el procurador tiene testigos, tráeme testigos, hay un testigo, va y se trae al sol, quizá el sol, lo vio en Acapulco ahí, vean las pizzas, albercas de vueltas, comemos y viajamos, el sol es testigo de todo, el sol tiene varios naces, la corta, la pashamesh, es un satélite de Boroblán, el sol atestigua, la hermana dice, vine, y ganarán, quien es testigo, el cielo es testigo, el sol es testigo, es el satélite de Boroblán, que tiene varios naces, ni efecta, todo lo que hay, está el sol es testigo, que le hizo Hashem, no hay un mal, al pie de uno, al pie de dos, al pie de dos, Si quieres matar a alguien, necesitas dos testigos, pero también el segundo, ahí voy con la luna, dice, ahí voy, va a buscar la fe en la luna, y ve a dónde está la luna, y ve eso, desesperado buscando al segundo testigo, mientras que anda buscando, no hay un encuentro, ayer no hay un encuentro, pues no, no, la Torah dice que un testigo solo no sirve, entre que la busque, no la busque, no la busque, ya acabó el sushaná, y ya se acabó el juicio. Así dice el Doha de Dios. Dice Hashanah, quiere decir, que si ayer no hubiera renunciado a la luna en el día cuarto de la creación, si no fuera porque se hubiera reducido a la luna, el pueblo de Israel ya no existiría, porque el sushaná habría dos testigos. Gracias a la reducción de la luna, están los libros. Hashem escogió el sushaná porque no hay luna, y porque no hay luna, porque Hashem la redujo. Entonces, el más beneficiado del mundo, de la reducción del tamaño de la luna, es el pueblo de Israel, el día del juicio, en los sushaná. Por eso, el mens. Termina el kipur, ha tomado blanco, el más enjoyed. Nán, el acabado del no la edilocha metad está espectacular, díganlo, no sabe Kipur, acaba Kipur y me jade shorashim, así acaba Kipur, se come algo algunos dicen para no decirle a dejar poner hambre, hay un poco de machoque, bueno depende del horario también, si hay tiempo, si ya se va a comer, mejor comer algo, si, y suben a la azotea o donde sea el patio y se ponen a brincar, de hecho por eso ahora está fuerte, cuando vean a nasization ya no va a haber pecados, ya no va a haber juicio, vaya va la headbanda o no, ya no hay problema que haya dos testigos, todo el tiempo cuando vean a nasizam va a haber dos testigos todo el tiempo ahora mientras Hashem dice un solo testigo en Rosh Hashanah entonces ¿quién tiene la culpa de que la luna sigue chiquita? que no le diga más que no le diga más, que no le diga más por nosotros, arriba hay caparán llegan los jodes, demanda tienes que traer el caparán por mi uta de donna, ¿por qué? porque esa chica para que tú en Rosh Hashanah estés libre de dos testigos no está buenísimo está espectacular espectacular por eso nosotros vamos con el BMI tendríamos que ir con el solar porque el sol, en Rosh Hashanah el sol, Hashem creó el sol tengo otra conferencia que quiere que la escuche se llama el sol y la luna ahí explico un poco más, ¿por qué tendríamos que ir con el solar? el sol es Bodeolá y la luna es nuestra Nishamah y cuando está cubierta la luz de la luna es porque la tierra interfiere, cuando el materialismo interfiere no llega a la luz y todo el tema es que se haga un lado el materialismo porque la luz vivimos y podamos proyectar la luna no tiene luz propia pero todo el tema, ¿por qué contamos el cardenal lunar si lo principal es el sol? porque gracias a la luna existimos no gracias a la luna gracias a la disminución de la luna existimos porque si ella estuviera grande ya habría dos testigos en Bosh Hashem eso es el ticún de Tzulata Levana para que el pueblo de Israel pueda así eso es el ticún de Tzulata Levana y ahora voy a decir algo para los abeijín, para los bachoríes de Israel si les va a gustar ahí está escrito en el separeí lo trae el rabbi Aumán que en el Jodes Tisgui en el Jodes Tisgui hay que tener mucho cuidado de no curar lo traen la Luna la luna para que si resabe Banacate la luna como cuanto por mi la no no para que no Bien, el satán dice, tengo el sol, ¿por qué no tengo que jure? Que jure, si el Shabbat dice, no, el jodosh tishri no lo dice. Nadie jura en el jodosh tishri, eso es para los abril. ¿No está buenísima? ¿Por qué no juramos el jodosh tishri? Porque la Bajá dice que un testigo no puede dar la pena de muerte, pero puede obligar al acusado a jurar. Jura que no lo hiciste. Pero como en este mes no se jura, pues tampoco juramento no se puede hacer juros. No está en el flair, está en el flair. Es un jodosh tishri, no se ha grabado en ninguna conferencia. 1.200 conferencias hay en internet, y eso es nuevo. Salió, nació este Shabbat, y se grabó por primera vez hoy en Mahora Tala Premio para los que están aquí a las 9.31, 9.32, el día, la noche del 5 de Jishri, 5.771. Moray, la batay, nosotros en estos días, estamos, tenemos en Muná, tenemos en Muná, que Hashem nos juzgó para bien, había un solo testigo, no había dos testigos, está bien, pero, todos estos días se llaman, se llaman a Mele Ha Mishpat, por eso cambiamos la bufila, de Mele Joer Tzedakao Mishpat, a Mele Ha Mishpat, que dice que el juicio no terminó. El día del juicio principal de Rosh Hashanah, Ayome, a Mele Ha Mishpat, Kole Tzedakao Lama, pero todos los 10 días se consideran, ya que decimos, a Mele Ha Mishpat, y la jazimá es, el Yom Ha Kippurim, y, pues ya, la luna ya está por salir. Ahorita sí, aquellos que, que me entendieron cómo está, por eso, a Sede Timay Teshuvah, son días muy poderosos, pero muy peligrosos también. Porque si el Mishpat no se cerró, como Tzadikim Gemurim, en Rosh Hashanah de Haim, y quedó suspendido hasta Yom Ha Kippur, ahora sí ya tiene dos testigos, tiene al-Sol y tiene al-Avim. Ahí están los dos puntos que, que tenemos que tomar en cuenta. Entonces nosotros, quisiéramos saber, cómo pasamos Rosh Hashanah, cómo pasamos Rosh Hashanah. La Gemara dice, Berosh Hashanah, Gol Baerola, Obri Befanah, Kirinema. Pasan como Corderitos. Hay tres explicaciones, una es como Corderos. ¿Qué es como Corderos? Dice Rashi, cuando hacían el maacer, el diezmo, hay una mitzvá en la Torah, a Asidí y el Kodesh, pasaban uno, dos, tres, cuatro, y el décimo lo marcaban, Kodesh Lashim, para Corderas. Uno, dos, tres, cuatro, y el décimo lo marcaban. Así pasan, porque dice ese ejemplo, pues pasan ya uno. Como me dijeron una vez, en la aduana de Estados Unidos, la primera vez que pasé por aduana de Estados Unidos, me metí con toda mi familia. One person, please. One person, please. Lo mismo conmigo, no hay bolas aquí. Aquí, aquí uné marón, uno por uno. Así está la adumera. Entonces, mi maestro Rabi Udá, de Shrita, cuenta, que una vez que llegó un Isaacén, a casa de su papá, Hameyakobah, él estaba presente, en la serie de Mepeshubah, y le dijo, ¿por qué la hermana tomó este ejemplo de los corderos? Le dijo, pues, el ejemplo que pasan de a uno, dice, yo tengo otra explicación, le dijo, ¿por qué es el ejemplo de los corderos? Dice, los corderos cuando pasan, pasan uno, pasa dos, pasa tres, la cuarta, y al décimo, Shrita, uno, dos, tres, cuatro, décimo, Shrita. Cuando pasaron ya 500, 600 corderos, mil corderos, están todos delante de los corderitos, y no está lo que tiene atrás, dice, bueno, todos saben de Rosh Hashanah, para comer o más, para comer, todo bien, pero no saben lo que tiene atrás, la mayoría saben bien, de nueve, de diez, nueve saben bien, pero hay uno que no sabe, ¿se acuerdan? No sé si lo dije aquí, el organismo que la va a ser, lo que sale en Unish Matur, decía, trae un poco de corredor, que sale en Unish Matur, dice, nosotros la verdad, ¿por qué estamos un poco tranquilos en estos días? Porque si no, es verdad que cada año, lo hablen, pasan accidentes, pasan cosas muy feas, y gente joven se va, y 500 huertos, entre otros, es verdad, pero también hay muchos nacimientos, en otras bodas, muchas fiestas, mucho más fiestas, que desgracias, muchísimo más. entonces la mayoría de la gente, ¿cómo pasa aquí? ¿por bien o mal? ¿no? ¿no es cierto? Pasan cosas, pero es un concepto muy pequeño, entonces, si vamos en una ley de las estadísticas, nosotros estamos hoy en día, en el mundo de las estadísticas, ¿qué es más probable? ¿que yo pase bien, o pase mal? hay gente que pasa mal, pero vamos a jalar, a jalar, a biblia, a todos, entonces, ¿por qué no se están preocupados? ¿vamos detrás de la mayoría? está bien, es un buen análisis, están, están todos más tranquilos, reforzados también, pero dice, rara vez, que tengo una pregunta, ¿alguna vez han comprado un billete de lotería? Si la gente compra el billete de lotería, el que compra el billete de lotería, ¿qué premio quiere ganar? ¿el de consuelo? ¿el de consuelo mayor? ¿qué probabilidad está de ganar un billete de lotería? ¿cuánto? creo, creo que digo una de tres millones, estas probabilidades son remotísimas, remotísimas, entonces, a ver, ¿qué lógica tiene que vas a comprar el billete? ¿pero vas a ganar tú? ¿cómo trabaja la cabeza del comprador del billete? a ver qué dice, a ver qué dice lo que le llega a ganar? pues quizás en la época no, eso es verdad, dice, dice, ¿por qué no piensan lo mismo en Rosasana? cada año a veces tiene que ir, porque Hashem tiene que administrar que es verdad, y no es verdad, porque si todos pasarían, y todos llegarían, dice, todos estamos jugando en Rosasana, cada año Hashem tiene que, igual que no hace el gobierno con el Akkuna, el Akkuna, el de conciencia calizada, si todos los que van de impuestos, estarían en el bote, entonces, ¿qué pasaría? todas las repúblicas se dan a casa, ¿por qué? Dime público, dime público, que está, al cielo, en los impuestos, incluyéndolo, ¿están de acuerdo? entonces, ¿por qué? entonces, ya es algo imposible, poner a toda la gente que va de impuestos, poner a sacarlo, es imposible, pero así es la ley, que va de impuesto a cárcel, ¿y por qué no están todos en la cárcel? porque dijimos, todo el país va a hacer una cárcel, entonces, ya, que diga el salón, entonces, ya nadie va a la cárcel, nadie va, se vive en el país, no hay con qué parar los sueldos, de los corruptos, de los, digo, políticos, de la policía, no hay con qué mantener, el país necesita los impuestos, para vivir, para existir, si no puedo, tampoco no cobrar, entonces, ¿qué hace el gobierno? ¿ah? cada vez que viene un gobierno, y prepárense ahí también, el hombre es gobernador, siempre, siempre, cada sexenio, agarran, a un pez gobernador, esos intocables, eso se acuerdan ustedes, del brazo, cuando agarran el brazo, el oficial de la, había gente intocable, que eran, hasta los gobiernos, tenían que, a eso, la mano y ponen detrás, las rejas y ponen fotos, en todos los periódicos, ¿por qué? para que vean, que nadie es inmune a la ley, porque nadie es inmune, si todos son infractores, todos son desertores, pero adentro, la ley existe, pero, ¿qué pasa? uno dice, ven, a esos peces gordos, están en la mira, del gobierno, es un kiosquero, que ven puras Coca-Colas, ¿quién se pica en el kiosquero? agarran un kiosquero, y lo ponen en el bote, y lo publican, en todas las luces, y en otro dice, bueno, yo ni muy muy, ni cantante, yo no soy, ni kiosquero, ni pez gordo, yo soy el pez medio, yo no sobresalgo, ni por ser, pez gordo, ni por ser pez del gato, yo soy pez normal, agarro, y el gato normal también, exactamente, si macuta de ala, creen macuta, del sistema de arqueía, lo pregó, las leyes, de la tierra, Hashem hizo, que están sin grazas, a las leyes del cielo, Hashem es así, si huase muy estricto, con la gente, el mundo no puede, sin ir con esta justicia, no, no hay, no puede seguir un día más, un día más, si Hashem sería estricto, y todo el pecador, recibiría su merecido, por Shoshana, y hacerle a todo, porque no hay, no hay mundo, entonces, ¿qué hizo Hashem? Si usted dijo, a mitad de la familia, digo, tengo que poner la tolerancia, dijo, Hashem loquí, primer capítulo del Shih, puro loquí, segundo capítulo, Hashem loquí, ¿está claro? Entonces, bueno, dice Hashem, pues ya que no se puede imponer la ley, pues que siga el mundo sin ley, una persona se preguntó, ¿por qué tiene que haberlo Shoshana? que haya puro Kippur, Kippur, te limpian todo, ¿para qué tiene que haber, eso es bueno, ¿por qué tiene que haber juicio? Ah, le contesté, fue una señora, ¿sí? Una vez la paró la patrulla, porque se pasó el alto, y estaba muy, el poli estaba muy sanarón, y no la deja, la va a llevar a cobradón, en fracción, y de repente la señora dice, ¿tú qué tienes que haber patrullas? Y si tú llegas a una ciudad, donde no hay patrullas, ¿qué haces? Te escapas, perdón, pobre, no eres de Mishpatia, a mí, Alex, si no hay justicia, y no hay justicia, y no hay justicia, y no hay justicia, y no hay justicia, para que haya polis, que haya patrullas, porque si no, se tragarían vivos uno al otro, dice el pecado, la ley tiene que existir, pobre del mundo, sin jugar a Rosh Hashanah, y con todo el Rosh Hashanah, mira como estamos, con todo el Rosh Hashanah, y cada uno, tratan de contentarse, las suegras, las nueve, la cuñada, imagínate, si no habría Rosh Hashanah, sería un caos mundial, entonces, ¿qué hace Hashem? Dice juicios, juicios, la ley, la ley, nadie, entonces, ¿qué hace? cada año, va a romper el oro, un sadi, un invador, gente de la mejor, y se lo lleva por alguna falta, que hicieron, por alguna falta, que hicieron, a Mosh Hashanah, a Dios, se lo llevaron, el trasero de esta semana, por los fallos, pero, Mosh Hashanah, decía, bueno, esta fe no es nada, frente a, que hicieron el pueblo, dice, si el día le libraron, esta coma pasó, señor, la ley es la ley, fallaste, dijiste esto, dijiste, sin un amor, y bueno, me enojé, en ese momento, me alteré, te alteraste, te cuesta la palabra, te cuesta la vida, pero el Shem, dice, yichu, pacor, un faceboard, para que el nore, elokini, me metashecha, hay que creer, me metashecha, elamim, kudashhecha, que shashem osedim, bat sadikim, shemom, yikadash, como metkadash, al revés, metkale, dice, no, metkadash, porque la gente dice, si este faceboard, es la tamina, como dado, esto va a ser, todo lo entidad, en el cielo, y que arregló miles de problemas, no pudo arreglar un problema propio, pues Shem, no estoy yo, no estoy yo asegurado de nada, y el Instagram, es que yo, salta mi quinto, son peces borrosas, esos los tienen, muy marcados, pero yo soy uno del montón, yo soy uno de los de Magenthali, de los que van así, tradicionalistas, a mí quien me pega, no me pega nadie, no me pega nadie, ahora la gente se llevó a uno de esos, otro dice, bueno, yo no soy ni el Dí, Moshe Rabbeinú, ni un Mazotí, yo soy un Balabayi Kashel, normal, que vengo, Shachir, Inkaya, Arbí, le pongo que se vito a los días, estudio Torah, doy se la cara, trato de mejorar, a mí, a mí no me puede pasar nada, yo no soy ni el Fíjole, ni el Fíjole, ahora no es el método, ¿entendieron cómo funciona el sistema? ¿Ustedes han conocido algún gran, porque no ha pasado alguna tragedia? Vuelvo a repetir, la mayoría pasa a mí, en el 29%, quizás más, quizás más en el 29%, llegan a otro año, pero hay un porcentaje pequeño que no, no es lo que dice, yo voy según la mayoría, entonces, ¿por qué compras el billete de lo que hay? Eso es lo que dice, entonces, la pregunta es, no la pregunta, la inquietud que tengo yo, y que podríamos tener todos, ¿cómo pasamos los Shosh Hashanah? ¿Cómo pasé yo los Shosh Hashanah? Para echarle más ganas, el que está seguro que pasó bien los Shosh Hashanah, también tiene que echarle ganas, pero es normal, normal, o el restaurante, vea esto, porque aquí hay un compromiso social, mi suegro, mi mamá, ese, el Andohan, con la vaca, el 6 de septiembre, el grito, está bien, esa sentimiento de Shosh Hashanah, pero está bien, pero si uno sabe, que tiene algo grave encima, si el cordero sabe, que tiene la mancha ahí atrás, dice que el papá del bravado es cuando le contaron ese que Dios, se puso a llorar, como dijo desde aquel, que todos los corderos saben, Monseret, Rosashanah, bailando, no saben que traen atrás, por eso el compadre del ejemplo del cordero, se puso a llorar, pero es la verdad, uno no sabe que tiene atrás, si uno supiera lo que tiene atrás, dice, bueno, voy a hacer lo imposible para cambiar, ¿qué puedo hacer? como va a menar cuando pasan esas cosas, y que van con jajan, dice, si haces esto, se puede curar, y si esto, y dice, cabalón y todo, y se pone peluca, y dice, y no habla, la Shonare no habla de crisis, ¿qué pasó? porque le dijeron que con esto, puede cambiar la gracera, pero si uno sabe, entonces ahí está el tema, ¿cuál es nuestra situación? la Remana de Maseja es Keditut, dice, aquella persona que quiere saber, si va a completar el año o no, Keditut, se puede saber o no se puede saber, o estos días se puede saber, como, Maite Shrana, de Ardina, Sarayunin, de Ben, Reshata, de Marekipure, que enciende aceite, en los acércitos, que mete yuca, y que lo ponga en una habitación, donde no sopla el viento, sopla el viento, y esto lo apaga, si es que se consume todo el aceite, aquí sí que se va a consumir el año, si se apaga la mitad, aquí sí que se va a parar el año, voy a aprender a decirte, Shema, Shema, para aquellos que dicen que no creen, ay, ahora creen todas esas cosas, acá no es que sin exagerar, pero yo te cuento así, si eres campeón, algo, algo, no, yo no creo, yo soy muy nacionalista, yo no soy de esas cosas, bueno, ok, siéntelo, anímate, verdad que no, entonces no cuentes cuentos, tú eres racionalista, no me hablas, tú eres sentimentalista, y sabes la verdad, que hay un riesgo, segunda cosa, aquella persona que va a hacer una inversión, un negocio, y piensa a ver si va a ir bien o va a ir mal, que compra un gallo, el día de la inversión, antes de uno, y creer en el comercio, si encorta rápido, adelanta el negocio, y si no encorta el gallo, a la quiebra, mejor no hagas el negocio, tercero, aquella persona que sale de su casa, de viaje, y quiere saber si va a regresar, o no va a regresar, hay filata verde, pero ella quiere saber, hay una forma, que se pare la salida de la puerta de la casa, y se vea la sombra, y hay la sombra, y hay una sombra de la sombra, una sombra que está alrededor de la sombra, si ve las dos sombras, que sí que regresa, si ve la más una, que sí que no regresa, porque la Nishamá, el Nefesh, la Nishamá se refleja en ese agua, lo que le llaman, Satsi Dame Ale, es el de Nishamá, que está en el formato, si ve que no sale la sombra, que sí que va de viaje, y no regresa, ya tenemos tres pruebas para hacer, aceite, aceite de Nishamá, gallo cuando van a hacer negocios, y sombra cuando salen de viaje, ¿está bien? ¿te gustó? Dice la Gemara, que nadie haga ninguna de estas tres cosas, ¿por qué? Quizá no lo sabe hacer, quizá la mecha de la ciencia no se viva, quizá había viento, quizá vino el Nishamá y la apagó, la deja encendida a la noche, levanta la Nishamá y la apagó, y piensa que, que el Satán, la Nishamá, él se la apagó, y no es eso, el Nishamá y la apagó, o quizá el gallo, no le dice, como ya venían, fue inmortal, o quizá la sombra, no había suficiente eso, para ver bien la sombra, mejor, y que te sugestionar, si ahora que se sugestiona a uno, ahora sí es peligroso, entonces mejor no lo hagas, no lo hagas, ¿hay que hacerlo o no hay que hacerlo? ¿Hay que hacerlo? Entonces, ¿para qué lo pone la Gemara? ¿Para qué lo pone la Gemara, si no hay que hacerlo? ¿Para que el Nishamá le tenga una conferencia? ¿Para que tenga con qué entretener a la gente, una noche de hacer mi mente y Shubá? Y uno dice, lo que pasa es que la Gemara, no tenía con qué rellena, miren qué hoja de Gemara, que conoce la Gemara, ¿está llena o vacía la hoja? ¡La repleta! ¿Para qué te lo ponen? Ni siquiera lo ponen en palito, ¿para qué? Ese es el punto que ya llegó a resaltar. No hay que hacer estas cosas, pero que sepas, la persona tiene que estar consciente de los riesgos en los momentos de peligro y saber protegerse. Lo más grave que puede hacer la persona en momentos de peligro es irse muy confiado, irse muy seguro. Es lo más grave. La persona que dice, Gonzalo de viaje, cola de la jenga, es Katzakana, y hay que ponerse la cante, es el de viaje, y hay que subir al cefer, está en Shuharu lo que estoy diciendo, que puede irse a subir al cefer antes de salir del viaje. Hay un alafán en Shuharu prohibido salir del viaje si no vamos a despedirse de Shuharu y pedirle un alafán. La gente no viene conmigo a pedirle al alafán y salir del viaje. ¿Por qué? Dos motivos. Uno, tiene un que le pregunta ¿a dónde vas? Y segundo, tiene un que le pide a la secada. ¿Sí? Y se verá, claro, y se verá. Entonces, mejor, ni le aviso a Shuharu. De repente, tres días, nueve veces en el quinto, ah, no, es que salió del viaje. Te fuiste de viaje, sí, venía a pedirle al alafán. Yo no me voy de viaje, voy a pedirle al alafán. Paso por todo con los raperes, los raperes, si no me dio tiempo, le hablo a Shuharu, el querido Consuelo, estoy saliendo del viaje, me acuerdo a un alafán, me dice, ay, ¿yo quién soy? Y el que Shuharu dice, por lo que yo salí del viaje, si no pides el alafán, ¿a dónde la ciudad? Tienes que estar consciente con la drajín, ver descalza, canada. Yo me fui a empresa con toda la familia de Israel porque tenía tres hijos viviendo ahí. En vez de estar los alafán, me salió más barato irme para allá. ¿Saben qué dice? Una poliza. Una poliza. ¿Cuál es mi poliza? ¿Seguro? ¿Qué seguro? Seguro médico ya tengo por todo el año. Contra accidentes también ya tengo. Cupata ir. Había cupata ir. Decir mi tarjeta, que no lo que van a ir a Israel. Dice, por favor, me pueden cargar high shekel todos los días de mi viaje. Dice, ¿cuántos en total? Dice, no hay en total, quiero high shekel. Les muestro los que me iré. Cargamos la tarjeta de 18 shekel. No debe ser 18 shekel. Dice, bueno, dígame cuánto es, son 540, ¿cuántos días va a estar? Dígame los días, o 18. Dice, no. Yo quiero diario y nunca voy a ir. Diario. Dígame es mi viaje, para que no se va a correr. Es mi protección, es mi seguro. Si tú viajas y haces, y a la carretera, pregúntale a mis hijos las carreteras, mi tefilata debe dure 15 minutos. Dure hasta 3 marías. Todo viajó a la realidad. Cada vez agrego un paso que me hago. Lo hice a la carretera en Cotibarajá, se me viaja 3 veces, empiezo a la bandera en la vela, ¿no? Lo hago a propósito, lo hago porque de verdad lo siento y para que mis hijos aprendan. Papá sale a la carretera y sabe recordar la agenda que es Katzakaná y pónense acá antes si tengo un sefúd que ayer me quiere, me quiere. Siempre que salgo con mi familia, siempre, a donde sea que vaya, estoy echando una conversa, abriendo la puerta del garaje pasarín, pero casi siempre tishimbe teshahúd, pero un gran mejor es testigo, mi hijo es un testigo, viene alguien a tocar la puerta que le dé más de oro. Viene a borrar lo que dice ahora Jaim de Maduro, a los chiquantes de los cientos de sus años. Pero, ¿ustedes sabían que yo no iba a ir en el viaje? No, yo que he hablado con el negocio, seguro que vengo después y dije, no, ahorita, ahorita, por algo me lo mandaron ahorita. La gente no sabe. Vas a salir de viaje, haz conciencia del peligro. Vas a hacer un negocio, yo soy un campeón, yo, ni a mí, nadie me es campeón. Yo cuando hago una inversión, yo, pues gente más inteligente que tú han quebrado por más inversiones. Haz una inversión, compra un gai, no lo comprecerá, pero cómprate una protección. Ve a ver, te acneser, haz una promesa, y a Shenzhen, si sale bien este negocio y vas a hacer tal cosa, fíjate que en algo, cuídate de tanto, ¿por qué? Porque estás en riesgo de quedarte en la calle con este negocio. Llegas a ser que no te llueva, prende la sección, no lo prendas, pero haz conciencia de que todo está en juego y hay forma de comprobarlo. No lo vas a comprobar porque no te lo recomiendo, pero hay manera de comprobarlo. Eso es lo que le contenga, ese es el arma más poderosa que tenemos en estos días, es hacer conciencia de la seriedad de la situación. Moray ver a la botaje. Moray ver a la botaje. ¿Qué pasa si una persona va a mirar? Si le conté aquí la historia del carlón así me viene, ya lo sabe, no lo voy a repetir porque están las mujeres. Pero bueno, ya, los hombres la quieren que se repita un mal. La cuento acá a la y me digan que cubre el barcelo. ¿La repito? Segura, sé. No, dijo que no. No, no se quiero. Hay una señora que dijo que no. Que se tapa, pero dijo, él era muy, venía aquí a México cada año, era uno de los tajikín de la generación. Cada año que venía, yo escuchaba por lo menos diez o quince conferencias del lado más. Era casi de su forma de hablar, me gustaba mucho, era mi estilo, lo copié mucho de él. Era el humor, con la seriedad, con hacer reír, hacer llorar, así tenía ese don. Cada vez que venía y se hospedaba en mi casa en una ciudad, le pedía unos consejos a mi esposa, consejos de Shalubai, porque yo me viajaba mucho y decía que no dedicaba a la familia y le dio consejos. Un consejo que le dio, estudiamos un sartre dos veces por semana, media hora con mi esposa. Me dijo, ¿qué va a hacer con su esposo? Ahí ya. Empecé, se quedaba y mira mi esposo. Bueno, así, muy así. Él le dijo un día a mi esposa, usted, al marzo, no le daba con teléfono, no tiene que decir balí, mi marido está, mi marido no está. No es su marido, es el jajam. El jajam no está. Él le enseñó a mi esposa a no decir mi marido, a decir el jajam. Así es la fórmula correcta, te la esposa del jajam, no dice mi marido, dice el jajam. Y así otras cosas que, entonces, después lo asunto, le dio a él, a edad muy joven, había casado un solo hijo, le dio una enfermedad y lo hablemos en un chastecillo, en un jajam, trescientas mil personas en los jajam, se publicó sobre un diciembre de vivir. Finalmente, yo escuché su última conferencia grabada, que la dio en el jajam, Chedul, en el coleal de Susha Rejim, Todat Yacob, ciento cincuenta Rejim, ya se veía la voz muy ronca, se tosía mucho de en medio, ya no tenía la potencia que tenía siempre, y ya no, duró como cuarenta minutos, dijo, Buzar, dijo, unico, y al final, casi hacia el final, dijo así, escuchen las palabras que le digo. Y se va a votar, hoy en la mañana estuvo él, no quiero decir en primera persona, el hijo estuvo él, estuvo él, el jajam, que está hablando, estuvo él en el hospital para tratamientos, en quimioterapia o algo así, seis horas. Se va a cañón, se cañón, a Boquer. Dice, si el año pasado, en la tarde de Kipur, yo supiera la que me esperaba, si yo supiera la que me esperaba, hubiera detenido el sol antes de la niñidad, de hecho a Dios, no dejes que se ponga el sol hasta que me cambie y me desvaguecerá, hasta que me perdones. Pero yo, así como acá, pero yo, de manera de frente, iba igual de confiado que ustedes, y estaba esperando que acabe la niñidad para ir a comer. Estaba igual de confiado. Yo también estaba fijándome que el jazán está muy lento, y aquella que toquen el shofar para irme. Pero si Dios supiera lo que me esperaba, no me hubiera movido de gris hasta que Dios me diga que cambie la que sepa. Entonces, la persona no sabe, como dijimos, la mayoría, bien, 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 pero hay una minoría y nadie sabe quién es esa minoría. ¿Está bien? Entonces, ¿qué puede hacer la persona para lograr el cambio de la gecera? Les voy a decir un tip que también es extremo. Primera vez que lo digo en público. Primera vez. Ustedes saben que está escrito en el Shukharu que en estos días de hacer el primer Teshuvá, aún aquellas personas que todo el año no se cuidan de ciertas cosas, lo más, lo más lejos de toda la religión, lo último que se dice en el Teshuvá, que es lo último, lo último, ¿ah? Pati Israel. Pati Israel, comer pan horneado por un Israel, no es harajá porque tiene muchos permisos, que si no hay otro pan y si no hay otro no hay nada. Es lo más, lo último que le dice en el Teshuvá Pati Israel. Jale Israel está mucho antes, el Señor, mirá, que dice el Shukharu, también la Tierra persona que todo el año no se cuida del Pati Israel, no está sin el Shukharu, en hacer que el Teshuvá que se cuide. Y la pregunta que todos preguntan, ¿de qué se trata? ¿A quién queremos engañar? La pregunta famosa. Hay tres respuestas al libro de la primera respuesta es que no es igual fallarle al Rey en su presencia que en su ausencia y como Hashem está en la Tierra más cercana como dice el Pasú, entonces faltar el respeto en presencia de él es como antes se les decía que los Jale y se si tenían la mentalidad de un señor que ellos no fumaban en presencia del Papá. Cigar, cigarro nomás, era falta de respeto, fumar. Me lo dijo una vez cuando un avión fumó delante del niño y se trae el niño. Dice, no puedo creerlo, no puedo creerlo. Nosotros fumar delante del Papá en la falta de respeto. Bueno, ¿a quién quieres engañar? Papá sabe que fumó pero no en presencia de él. Entonces Hashem está en el mundo estos diez días y Mateo entonces delante de él no le va a foto. Esa es la primera respuesta. Segunda respuesta es la de la foto. La sabe. ¿No? Un pobre que la foto. Ya saben que se la digan. El ejemplo de la foto es de la humanidad. La tercera respuesta es el proyecto. Tú me pides al género de Jaén ¿para qué quieres la vida? ¿Para vivir? ¿Para que la comiera un bistec más? ¿No? Yo quiero ser Mosharaveno. Yo quiero ser Mosharaveno. Me faltará 500 años. Pero yo voy y no tengo fin. No tengo stock. Y si Hashemón haz una maqueta. Haz una maqueta del proyecto. Así es la maqueta. La maqueta el proyecto fue la de la maqueta. ¿Está bien? Bueno, cada año Hashem dice cada año me presentas maqueta quiero que empiece la construcción y me repite. Pero esto lo que voy a decir ahora es espectacular. Espectacular. De veras, llévense esta conferencia con ustedes con el final de la conferencia y esto es lo que quiero que se llene. Esto. Todo lo que dije una vez escuché que el 10% del público recuerda solamente el 10% de lo que se habló. Que el 10% del público recuerda. Yo quiero que el 10% sea este 10% porque esto es lo que voy a decir. Esto. Esto. Todo lo demás fueron puentitos para llegar a esto. Llévense esto. Cuando Dios iba a destruir Salom y Gomorra vino Abraham y dijo quizá va a haber 50 y dijo si hay 50 no destruye el pueblo. Pero son de las hay 50 bueno quizá faltan 5 45 tampoco ¿cuál es que se acuerdan fue bajando hasta que llegó ¿cuánto? A 10. Eso decimos cada mañana de Shem yud Kuchab yuk yuk yin 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 Abraham vino de José Yal había 10 Zadikim en Salom yin Gomorra había hubo no hubo no hubo entonces se destruyó pero ¿de qué sirvió la la Tefila de Abraham? Que en cada generación que haya 10 Zadikim Hashem lo destruye por los 10 eso quedó grabado ¿está bien? hasta ahí va bien eso no es Kuchmía pero tengo también bases de otra cuando viene Hashem y analiza esta persona es Zadik o es Rasha le hicieron jurar antes de nacer Teji Tadik yal Teji Rasha no sale del vientre de la madre dice por eso hoy en día se tardan los bebés en nacer ¿por qué se tardan? ¿no quieren jurar? ¿por qué no quieren jurar? dice con internet ¿no quieres jurar cómo va a ser Zadik y no Rasha? con toda la mugre que hay alrededor me quiere hacer jurar ¿no puedo jurar? ¿me juras o no sabes? por eso se tardan en salida en salida de salida de parto ¿no quieres jurar? ¿no quieres jurar? yo me tardé 18 horas en la salida de parto ¿yo? ¿en serio? ¿me da miedo? ¿me estás jurando cómo va a ser Zadik? ¿con todas las amadas influencias que hay en el mundo? ¿no puedo jurar? ¿no puedo jurar? ¿no puedo jurar? ¿no puedo jurar? ¿jurar? ¿no puedo jurar? de Salida acusa y dice él te juró yo estoy aquí el testigo que él te juró que va a ser Zadik a ver quiero ver qué tal Zadik es pues ¿y tú le dijiste que si no la cuida la Neshama con temorá para afuera? pues cumple tu palabra le dice Zadik a Hashem ¿qué le contestó a Satán? a Shema a Satán quizás tiene 50 días Zadik en el año quizás si tiene 50 días Zadik en el año ¿saben qué son 50 días? de Rosh no se paró desde el primer día y Zadik 45 días ¿qué? por 5 días le vas a dar la muerte de Jad o por 45 le vas a dar lo dice bueno pero quizás después de shopping porque iba a casar a su hija y no sé qué y empezó el mundo más tarde Yosh hasta que al final habrá venido lo último que pide Ulay 10 a Sará quizás 10 por 10 vale la pena que a tantos los Shem vale la pena el mundo por eso 10 y si no hay 10 días buenos en el año Shesher Loh Ashgif Mabur Asala si hay 10 días a ti que es la persona vale la pena los 380 días de vida Loh Ashgif Mabur Asala es la promesa que permitió al Shem Aul por eso le dije 10% 10 10% que se acuerden 10% de la gente 10% al ponerse de 10 Loh Ashgif Mabur Asala Loh Ashgif si tienes 10 días a salir que en el año vale la pena todo el año dale vida para esos 10 días no está espectacular con esto tiene que ser cuando uno va estos días a cuidarse la jornada oye que te hiciste sadiquito te hiciste Moshe Rappel ya te pareces a Tenshaim ya estás más papa que el papa yo juré que voy a ser sadique estos 10 días de ser sadique estos 10 días de ser sadique ¿saben qué sadique? dice el menorat amador perdón que me excedí pero les conviene porque no se escucha ahora dice el menorat amador el templo es el paraíso de la sadique y una cárcel para la rosa dime cómo te sientes en el templo y te diré quién es si te sientes en la última fila cerca de la puerta y esperando en el año lo sabrá para salir lo más probable es que Dios ya quiere que te vayas salte por eso estás allá afuera y te pones en la fila del medio y te dice adelante no porque eso ven en la de medio y estás en la fila y acaba de ir en la chavea y de eso y de eso y dices qué lástima que se acabó así después de terminar todos los días que sientas en la silla y se que rápido si no yo estaba hablando como verás qué rápido terminó la mirada qué rápido terminó todo es el caño es muy difícil especialmente para los que tienen chinches abajo que tienen cocinclados abajo en la silla el jazán un minuto más se tardó un minuto se pesó la matada medio minuto más esto segundo pones tope la medida que esté repúrico es 25 minutos por tu 32 es 25 estás apurado a aquella persona que el tefilín le pesa ahí ves que ya no va a complicarse el tefilín lo más que vas a ver es que él le pesa al tefilín que el tefilín dice ya quítame ya no está bueno estás con el tefilín puesto y ya quítame el tefilín dice ya quítame entonces estos 10 días somos sadikin que somos sadikin nos la vivimos en el quince una señora que viene en el quince sacan todos me sentían y salgan mi cachón también aquí o sea mañana quítame aquí o sea van en Shabbat estuvimos ahí y le dimos el tefilín de 3 de la tarde a 6 el Shabbat pasado y el Shabbat también la mañana salimos a las 12 de aquí a las 13 estábamos de nuevo yo entré 8 de la mañana en el Shabbat este Shabbat y salí a las 12 de la noche porque tenía las 3 de la noche después y la completada el día de ayer 2 de la noche y se la viven en la iglesia estos días estos a los hombres que sean mujeres en la cocina si no es falla los maridos muertos también estoy todavía en el quince el quince de ustedes es la cocina es el quince el quince los hombres te dice a ti juraste que vas a hacer en el quince si pero no puedo 10 días si puedes no voy a destruir a esta persona si tiene 10 días no voy a destruir a esta persona que fijamos el quince de aprovechar por este día de mostrarle a Hashem que queremos ser sabiquín por lo menos 10 días y que vale la pena por eso este día de Hashem que nos lleve muchos sabiquitos y a mí y a mí que nos lleve